5 en punto de la mañana amigos despierta con matinal como dicen ustedes muy buenos días y bienvenidos a la información a esta nueva semana a esta nueva jornada que tengan ustedes por supuesto un grandioso día hoy 28 de agosto nuestro hashtag es fuerza lunes esperando que bien si necesitan esa fuerza para empezar la jornada pues la tengan de inmediato les cuento que empezamos con las noticias desde este momento y nos vamos de largo hasta las 9 de la mañana con mucha información nacional local internacional también nuestros reporteros y equipos periodísticos a nivel nacional se activan en este momento para compartir con ustedes toda la información a lo largo de todas estas 4 horas que tenemos de noticias para ustedes y también nuestro portal web www.latinanoticias.pe también a su disposición al igual que nuestras redes sociales así que vamos a hacer una breve pausa comercial chiquitita nada más y regresamos ya con el desarrollo de toda la información no te vayas minutos y el ministerio público iniciará un proceso inmediato contra el arquero de alianza lima ángelo campos acusado de ejercer violencia en contra de su pareja el futbolista seguirá detenido hasta que se define el requerimiento fiscal en una audiencia que se dará el día de hoy a partir de las 5 y media de este momento bueno la conviviente de ángelo campos también ha brindado ya su manifestación ante la policía y ha contado detalles pues no del terror que vivió en ese momento en esta discusión con el arquero de alianza lima incluso ha dicho que ha tenido un golpe sumamente duro en la boca jalones de pelo y otras situaciones más terribles ¿no? por eso es que él ha sido denunciado porque además no sería la primera vez en que pues es víctima de este tipo de agresiones y maltratos por parte de campos hoy 5 y 30 de la tarde es la audiencia para determinar si se activa o no la prisión preventiva contra el futbolista lo cierto es que la madre de ángelo campos es quien está ejerciendo su defensa es madre y a la vez abogada y ella lo visitó este fin de semana y conversó con un equipo de latina noticias